Lo logramos, gente. 40 horas. 40 horas más extensible. 40 horas más extensible. Oh my God. 40? Sí, 40 horas. 16,361. Hemos farmeado, gente, más de mil subs en una hora. En menos de una hora. Hemos hecho mal fucking historia, gente. Pongan uno en el chat todos los que han estado presentes en esta historia. Esto es histórico. ¿Cómo pudo haber yo farmeado más de mil subs en menos de una hora en un en una azotea en Ciudad de México? Y solo, completamente solo, gente. No tengo a nadie. No tengo a nadie con quien celebrar esto. Pero acabo de farmear más de mil subs en menos de una hora. Y estoy completamente solo en una puta azotea en Ciudad de México. Esto no tiene en punto de sentido. Y ahora me va a tocar el viaje a Argentina, gente. El viaje a Argentina es una realidad. Muchísimas gracias a toda la gente que ha apoyado en este extensible. Estamos haciendo historia. Somos el tub número uno de la TAM con más suscripciones. No sé hasta cuándo más lo haremos. Pero les quiero agradecer a todos. Ya saben, cada sub dura un mes. Todo lo que hemos logrado es una puta locura, gente. Somos la comunidad más dura de Twitch ahora mismo. Por lo menos, todo lo que hemos logrado, yo la verdad no lo he visto en otro lado. A no ser que seas Ibai o YoJuan, que ya de normal tienen muchos subs. Pero esta es una cosa increíble, gente. Les quiero agradecer de verdad. Más de 40 horas y tenemos 16,365 subs, gente. 16,365 subs. Más de 40 horas de directo más en extensible. Me va a tocar el viaje a Argentina y probablemente estemos expectantes del primer extensible IRL internacional. Hemos estado en México, en Perú y ahora nos vamos a Argentina. Y si todo va bien, de repente nos vamos a Colombia. Y ya con eso sería ya una puta locura, gente. Y todo gracias a ustedes. Estos últimos 30 días, bueno, menos de 30 días que veíamos en extensible, han sido literalmente una experiencia totalmente distinta para mí. Bueno, está bien. Mira, gente, si llamo a 20,000 subs, me rapo en directo. Está bien. Bacán, está bueno. Totalmente distinta para mí. Primero, no pensaba romper el récord del año pasado con 12,800 y lo rompimos. Luego, no pensaba ir a Perú y viajé a Perú. Tuve el mejor recibimiento. Y ahora estoy en México porque ya tenemos el equipo completo de Persas FC. Estoy cumpliendo mi sueño, gente. Estamos haciendo historia y lo estamos haciendo juntos como comunidad. Estos números de acá, para mí, eran impensables cuando comencé este extensible. Literalmente, no tiene ningún puto tipo de sentido lo que estamos logrando. Y les quiero agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Estos últimos 30 días, mucha gente que me encuentro, muchos streamers también que me he encontrado por la King League me han dicho, Andy, acabas de hacer lo que normalmente un streamer hace de contenido en un año, lo acabas de hacer en menos de un mes. Estás demente, literalmente. Has hecho de todo. Has viajado, has hecho IRL, has hecho un puto concurso en un estudio de televisión. Hemos viajado. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos hecho el extensible más distinto en los primeros días con multicámaras en una casa. No tiene sentido lo que está pasando. Y honestamente, a este punto yo no quiero parar, gente. Yo no quiero parar. Hemos llegado tan lejos que yo no voy a parar, gente. Yo no pienso parar. Gracias, gracias. Un borrachito te va a hacer. Voy a seguir trabajando, voy a seguir remando, gente. Y gracias a todos ustedes por darme las energías para poder seguir adelante. De verdad, los aprecio demasiado. Y disculpen si no puedo hacer las 24 horas de extensible y a veces tengo que ir a dormir. Y el timer se pausa cada vez que se tenga que pausar, porque si no, imagínense. También tenemos una meta. Recuerden, no todo se trata de horas. Tenemos meta de subs. Y todos estamos trabajando para que hagamos cada vez más historia. Mira, gente, si llamo a 20.000 subs, me rapo en directo. Está bien. Así que les quiero agradecer a todos, gente. Hemos hecho fucking historia. 16.360 subs en el primer extensible motherfucking IRL International. Y nos vamos, Argentina, gente. Díganle al Chales que compre su puto pasaje que nos vamos a ver en Mar de Plata, en Argentina. Y probablemente grabemos una sesión con Facu Vázquez y armemos un tonazo en Mar de Plata. Y literalmente cumplir nuestro sueño de estar en uno de esos videos disfrutando del Fuller Recate, amigos. Y todos gracias. Todo gracias a ustedes.